Esto es la verdad del amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Raúl, ¿qué? ¿Qué pasa? Devuelve mi cinta. No. El resucobarde. Peleas solo por una mujer. No es por eso. Peleo para destruir el mal del universo. ¡Bah! Cásate la boca, cásate la boca. Bueno, pero tu cabeza. Arajuana, no hables demasiado. Arrogante, como un rayo que golpea durante el día. Cásate la boca. Ahora, prepárate. Pero si tenés dudas de mi pureza, lo demostraré. Estoy dispuesta a morir quemada para demostrar mi lealtad y pureza. Lo juro por el cielo y la tierra. Lo juro por el cielo. Lo juro por el cielo. ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinta! ¡Disculpame! ¡Ahora he visto la prueba! ¡El fuego no pudo quemar tu cuerpo! ¡He tenido pensamientos negativos sobre ti! ¡Disculpame, por favor! ¡Ahora! ¡Disculpame, Sinta! ¡Sinta! ¡Por supuesto, Ramón! ¡Eres un caballero! ¡Defensor de la verdad en esta tierra! ¡Estoy muy feliz de tenerte en mi fila! ¡Ahora! ¡Yo no sé! ¡Cuanto voy a vivir! ¡Pero mi amor! ¡Es solo para ti! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Sinta! ¡Pero mi amor! ¡Ahora! ¡Pero no! ¡Hasta! ¡Eres un caballero! ¡Pero no!